El Cardenal Cañizares volvió a consagrar toda la diócesis de Valencia al Sagrado Corazón de Jesús cuando se cumplen 100 años de la primera consagración. Un compromiso misionero y evangelizador en estos momentos cruciales. En estos momentos también tenemos y vivimos una situación de quiebra de humanidad, del hombre perdido, del hombre desmoralizado, del hombre que no encuentra principios en que asentarse y fundarse. Un hombre que está muy necesitado de ese amor de Dios. El rito de consagración que fue acompañado por un volteo de campanas tuvo lugar durante una eucaristía en el Templo del Sagrado Corazón, conocido como Iglesia de la Compañía. En ella participaron cientos de fieles y representantes de los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica de la Diócesis. La celebración estuvo concelebrada por 40 sacerdotes. La primera consagración de la Diócesis de Valencia al Sagrado Corazón de Jesús tuvo lugar el domingo 23 de junio de 1918 por el entonces arzobispo de Valencia, Monseñor José María Salvador y Barrera.